Bienvenidos a The Vuelta Así señala mala misión, pero también estoy de vuelta Voy a mejorarme a mí mismo Erics No sé, ojo de serpiente, ¿qué hace esto? A ver, a ver, reply Carga con Erics, nivel 2 Oh shit Oh shit Y esto 3 Oh shit Comencemos la misión ¿Para qué queremos más? ¿Qué paliza le ha pegado? Sí, nos vemos allí Hasta luego, Bertie Estáis muy unidos ¿Cómo os conocisteis? ¿Es relevante? Solo quiero saber por quién me juego el pellejo Él es mi hermano e intenta salvar el mundo ¿Cuál es tu historia? Mira, nunca te pedí que me ayudases, pero lo hiciste Y te lo agradezco Le falta el techo al coche Tú puedes confiar en mí Él me rescató Vivía en una casa de acogida Mi padre de acogida era un demonio Me atacaba casi todas las noches Tenía que escapar ¿Te sabías? Tranquilo No sentía nada Como no podía escapar físicamente Encontré otro modo Deambulaba por el limbo en forma de espíritu Y allí encontré a Vergil Él escuchó mis gritos Va retardado El movimiento Me ayudó a tratar con los demonios Tanto de manera figurada Como literal Maté a ese cabrón Ahora quiero acabar con todos ¿Vas a estar con nosotros hasta el final? Por supuesto Puto Capcom A ver si hacemos bien las animaciones Qué cabrones Una torre Bien hecho Hemos acabado con Sucubus Le habrá dolido a Mundus Habremos llamado su atención Sigamos con el plan Desarticular la red de control de Mundus La torre de Raptor News Bajo el control de Mundus Tiene el monopolio de los medios de comunicación Noticias Anuncios Programas ¿Control mental? Sí Y vigilancia también Espían a la población A través de su red de satélites Routers Y cámaras de videovigilancia Ya me he dado cuenta de eso ¿Cuál es el plan? Kat Un demonio controla Raptor News Network Bob Barbas ¿Bob Barbas es un demonio? Así que no es solo un gilipollas Y está en esa torre No esa torre La otra En el limbo Eso no es un reflejo Es real Interesante Sí, sí Prepara el portal Esta vez tendrás que ir solo Kat no puede seguirte Estoy bien solo Ya he hecho bastante Lo bueno es que no encontrarás cámaras ahí abajo Bien Dante No sabemos mucho sobre ese demonio Fijo que es adorable Vale Bueno, Bob. Ahora entiendo por qué tus ideas están patas arriba. ¿Qué es eso? ¿Y 16? ¿Cuál es 16? ¡Ajá! ¡Ah, claro! La puedo cambiar por árbitro. ¡Ayuda! ¡No! ¡Fight! Ese sonido de laberno que habéis oído es un puto hater que ha venido a molestar y que se ha sentado a mi lado de hater de los cojones. ¡Di algo! ¡Hater de mierda! ¿Algún un vídeo, tío? ¡Hostia! ¿Algún vídeo que haya subido este tío? Que no haya una interacción. ¡Qué duro, Bob! ¡Que me caigo! ¡Vamos a hablar más personalmente! ¡Hater de mierda! ¿Y esa hermano? ¡Buena! Yo no valgo para comentar juego, tío. ¿Eh? Yo no valgo para comentar juego. Ya lo sé. Por eso tú no tienes canal. ¿Tengo un nuevo suscriptor? ¿Sí? Qué guay. ¿Verdad amigo de los resistos? ¿En tu canal? ¡Anda mira! ¡Margentuza! Para quienes estén viendo el canal, que me dan mirar un montón de que cada vez tiene el pelo más blanco. Tipo, cuando te torne el modo demonio se te pone blanco en el top. Oh yeah. ¿Y por qué mandas esa pobre cabeza? ¡Porque es pobre! Te estoy haciendo limpieza. ¿No crees que lo hacen porque es el pelo más duro? Y en realidad esto es el pelo más duro. ¿Está llorando? Sí. ¿Yo? Si te digo la verdad, yo no pienso. Yo me pongo a matar. ¿Interrupción? Es que sí, es que me cago en vosotros. Es que tienen muchos amigos, tío. Claro. Tienen tantos amigos como suscriptores. No, el noveno suscriptor no le conozco. ¿No? Yo voy. Es otro. Hay esto. ¡Payum! ¡Payum! ¿Y tú haces eso que hacen muchos de enviar mensajitos? No. De... ¡Suscríbete a mi canal! Y mire, pásate. No. Yo hago... Paso, despan. Ok. Lánzale. Hostia. Tío, es que en el capítulo ese que he visto... ¿Puede? Ay, ay, bueno. ¿Por qué no coño nos compró un poder que salta y gira mientras despan? ¿Por qué no...? ¡Uuuh! ¡Este! Si no te dice algo, qué bueno. No sé lo que sigue pasando. Sí, sí, sí. ¡Jajaja! ¡Sí, sí! ¡Fuck, tío! ¡Ah, se viene! ¡Sí, nena! Dante ha llegado a la ciudad. ¡Oh! ¡Ay, tío! ¿Qué me... ¿Qué puedo decir ahora? Que ustedes pueden hacer esto. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Pues ponerte a cantar con librita a ti. ¡Jajaja! Bueno, ahí me banean ya las cuentas de YouTube para siempre. ¡Jajaja! ¡Pip, pip! ¡Pip de la anguila! ¡Ah, no te dice nada! No sé, ¿eh? El vídeo de... ¡Pip de... ¡Pip de la anguila eléctrica del Devil May Cry 3! ¡Ese es el parista! ¡No joder! ¿Y esos vídeos ya? ¿Y ese sí? Ya se echó de los refrescos. Sí. ¡Ah, que está al revés! ¿En serio? Vamos a pasar. ¡Uh! Bueno... Quiero haceres fan de mi canal. ¡Pasalo por mi canal! ¡Que va a morir este tío de muerte! ¡No! ¡No! ¡Eso no te mata! ¡Te quita vida! ¡Que mi canal me lo paso antero sin ninguna muerte! ¡Pero tú que estás ganando! ¡Si en tu puto canal solo tienes un vídeo de un pato! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Y bien bonito que es el pato! ¡Pasalo por mi canal! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Si no has dicho ni cómo se llama tu canal! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Parece un canal porno tío! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Quería hacer vídeos pero... ...que no hay tiempo para... ...no está bien. Solo los vagos. ¡Jajaja! Oye... ¿Y yo estoy yo segundo de bachillerato? ¿Y yo primero? ¡Jajaja! 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 Pero yo hago gameplay si tú no! ¡Verdad, es verdad! ¡Verdad! ¡Maquinote! ¡Pasale! Ha habéis cometido crímenes contra la sagrada orden de los demonios! ¡Pasale! 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 Tengo dos ojos... ¡Pasale! 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 ¿Pasale! Que te has dicho esto! ¿Pasale? ¡Pasale! ¡La una, 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 una... ¡Pasale! jajaja a mi me vas a decir que acabo de llegar aquí en el teclado te lo pongo no eh pero tienes unas gráficas de puta madre llego yo y ya nada más es el mismo de antes jajaja jajaja jajaja